Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Y empezamos, pues, con la primera entrevista, dando la bienvenida al compañero Luis Villanueva Carvajal, Secretario General de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Compañero Villanueva, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, compañero. Muy buenos días, compañero. Muchas gracias por esta oportunidad. Bien, empecemos, pues, sobre la mesa de negociación colectiva del sector construcción. Esta semana prácticamente se ha instalado. Explíquenos a nuestros oyentes a nivel nacional en qué consiste esta apertura. Mire, la semana pasada, el día 6, se instaló la mesa de trato directo de la negociación colectiva por rama del sector construcción. Esto de conformidad a lo que establece la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que es la que regula las instituciones de sindicación, negociación colectiva y huelga en el Perú. De acuerdo a esa norma, la semana pasada hemos instalado por mutuo acuerdo entre nuestra Federación y la Cámara Peruana de la Construcción. Ambos hemos expresado nuestra voluntad, nuestro compromiso para negociar este año, negociar en buenos términos. Se instaló la mesa de negociación en la cual es la primera reunión, por supuesto, que esto es protocolar. Se establece ahí, aparte de la presentación de ambas comisiones, se establece el ámbito de la negociación, la fecha o periodo de vigencia de la negociación, asimismo cuáles son sus cláusulas y asimismo también el compromiso de hacer una negociación, vamos a decir, con características singulares o particulares, como es una práctica allá en el sector de la construcción, es decir, con un diálogo sincero, con respeto mutuo y expresando compromiso y preocupación para llegar a un acuerdo en ambas partes. El día de ayer ya hemos desarrollado la primera sesión ya de las negociaciones. El día de ayer, jueves, la Comisión Negociadora de nuestra Federación ya ha sustentado todos los puntos que están contenidos en el pliego. Primero, nosotros hemos presentado en el expediente un proyecto de convención colectiva con ocho puntos, donde se contemplan, por supuesto, los aumentos salariales, cuyo objetivo es la recuperación de la pérdida de valor adquisitivo de los salarios en este periodo transcurrido, pero además también el mejoramiento de algunas condiciones de trabajo, entre ellas, por ejemplo, la movilidad para más o menos emparejar la movilidad acumulada que reconoce a los empleadores, a los trabajadores de la construcción con el costo actual, que todos sabemos que los pasajes se han elevado mucho como consecuencia del alza de los combustibles. Así mismo, estamos planteando un aumento en la bonificación por el trabajo en turno de noche, en turno nocturno. Todos sabemos que el turno de noche demanda mayor esfuerzo a los trabajadores, no solamente para la concentración y hacer un buen trabajo. Bueno, eso es lo que ha ocurrido ayer. La reunión próxima será el próximo jueves, jueves 20, y donde la Cámara Peorana de la Constitución está comprometida a traer y hacer llegar una contrapropuesta en la mesa de negociación. Esperamos que así sea. Esperamos llegar pronto a un entendimiento y a una solución. Entre tanto, nosotros estamos haciendo un llamado a todas nuestras bases a que hagan seguimiento a esta negociación, que estén atentos, que estén siempre informando a los trabajadores de base, y además hay que estar, como se dice, en atención o alerta permanente, porque hay amenazas hacia nuestra negociación colectiva, no solamente amenazas legales, amenazas, vamos a decir, de la coyuntura política, sino que además una negociación colectiva es un choque de poderes. Si bien es cierto que hay buen entendimiento, hay buenas relaciones, prime el diálogo, pero siempre tiene que estar un... el sindicato que va a negociar tiene que estar con sus fuerzas al tope, tiene que tener una capacidad de movilización, una capacidad de convocatoria, y una capacidad para ejercer cualquier medida de fuerza, en caso sea necesario. Claro. Ahora, debo entender de que esta discusión del pliego, como corresponde todos los años, debe ajustarse a la realidad social, económica y política que vive en nuestro país. Se han dado cifras alarmantes en el ramo de la construcción, que prácticamente muchas obras que el gobierno ha debido de ejecutar están paralizadas. ¿Esto perjudica tanto al gremio de los constructores, como también al gremio de construcción de los trabajadores? Definitivamente, el contexto actual, la coyuntura en la cual estamos discutiendo esta negociación colectiva es difícil. Difícil no solamente por la inestabilidad política, sino que además tenemos un gobierno ineficiente, un gobierno que lo calificamos de incapaz. ¿Por qué? Porque tanto el gobierno central a nivel de ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen poca capacidad de ejecutar sus obras, a pesar que los presupuestos están aprobados, los proyectos técnicos están aprobados, pero sin embargo, adolecemos, pede una buena gestión en los distintos niveles de gobierno. Ya estamos en julio, que es el séptimo mes del año, pero sin embargo, los gastos de presupuesto apenas bordean 25, 26%, es decir, que estamos muy lejos de ser cifras óptimas. Eso perjudica a los trabajadores, porque si no hay obras, no hay empleo, no hay trabajo. Y perjudica también a los empleadores, porque no ejecutan obras, no facturan, no tienen renta. Entonces, mire, estamos en un gobierno incapaz, no solamente un gobierno deslegitimado por la muerte y el asesinato de peruanos. Pero bueno, esto, por eso es que nosotros sostenemos y decimos de que no conviene a nadie mantener a este gobierno. Bien, cambiando. Porque no atrae inversiones privadas ni nada. Claro, cambiando de tema, esta semana se dio a conocer el nombramiento como presidenta de salud a la doctora Rosa Gutiérrez, quien, como se recuerda, ocupó el cargo de ministra de salud, justamente. Y, lógicamente, antes que la balotearan en el Congreso, renunció por su incapacidad en el manejo, pues, de una serie de enfermedades que se están produciendo acá en nuestro país. ¿Qué opinión le merece como trabajador de construcción? Una descalificación total. No solamente a la señora nombrada, sino al gobierno, directamente a la presidenta de la República y al señor Otárola, porque al final ellos son los que han tomado la decisión de nombrarla. Y no el ministro de Trabajo, quien sale a dar pena, a justificar y a respaldar a una ministra incapaz que durante su estancia como ministra de salud no pudo enfrentar una epidemia, vamos a decir, como el dengue que atacó a varias regiones del país y en donde ella muy horonda ofrecía acabar con este mal en 15 días. Pero, sin embargo, llegamos a tener un número de muertos escandaloso. Entonces, y además, esta denuncia que ha habido, que ella se alejó algunos días de su cartera. Ah, sí, claro. Por frivolidades había hecho, había ido a hacer una lipoescultura, ¿no? Y así, este mal gobierno toma la decisión de ratificarlo. Nosotros creemos que inmediatamente la deben desaforar de ese cargo, ¿no? Porque la Seguridad Social y Salud es una entidad muy grande y se necesita una persona muy eficiente y muy ejecutiva en su dirección. La próxima semana, en especial el próximo 19 de julio, se está convocando a una jornada nacional de protesta. De la forma como lo interpreta el pueblo, como lo interpretan los trabajadores, inclusive el ciudadano común y corriente. El gobierno ha empezado a hacer más propaganda de lo que se pensó, tratando de decir que garantizan prácticamente toda la normalidad, que no va a haber problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo está evaluando la Federación de Trabajadores en Construcción Civil esta jornada nacional del 19 de julio? ¿Y cómo van a participar? Mire, es una jornada nacional de lucha, así se ha acordado, entre las entidades o los organismos convocantes, entre ellos el Comité Nacional Unitario de Lucha, la CGTP, la CUL, la Asamblea Nacional de los Pueblos. Es una jornada nacional de lucha que se va a manifestar con una movilización nacional. En el caso de los trabajadores organizados en torno a la CGTP y a la Federación de Construcción Civil, nos vamos a movilizar a nivel nacional y cada organización sindical lo va a hacer en su respectiva jurisdicción. En el caso de Lima, los trabajadores estamos siendo convocados para su concentración a partir de las 4 de la tarde en la Plaza 2 de mayo. Seguramente empezará la movilización o el desplazamiento a partir de las 5 de la tarde. Estamos convocando, estamos haciendo un llamado a todos los trabajadores a participar y así mismo los estamos exhortando e invocando en hacer el uso de nuestro derecho constitucional a la movilización, a la protesta, pero respetando el orden público, respetando la propiedad privada, la propiedad pública y también la integridad física de los manifestantes y de las personas que no se quieren manifestar. Porque después de todo, esta es una expresión del pueblo que ya está bien evidenciado que más del 80% no lo quiere a esta presidenta y más del 90% no quiere a este Congreso. Yo creo que debemos hacer llegar nuestra protesta de manera enérgica, de manera comprometida, de manera firme, pero respetándonos unos a los otros. Ahora, esta jornada convocada para el 19 de julio ha obligado a que se tomen algunas medidas de seguridad, fundamentalmente a nivel de las universidades, tanto la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como la Universidad Villarreal, han dicho cerramos nuestras puertas, pueden haber tomas de locales, puede agudizarse el tema y, lógicamente, ¿qué invocación haría usted para evitar una violencia que al final de cuentas puede traer como consecuencia más muertes, como la que ya sucedió en el mes de diciembre y en el mes de enero? Mire, yo creo que las autoridades del Ejecutivo y algunas instituciones están jugando un mal papel y, lamentablemente, algunos medios concentrados de comunicación. Ellos se han convertido en los propagandistas del terror. Ellos hablan de manifestación y desmanes que va a haber de parte de terroristas, de parte de desadaptados, y no es así. ¿No? Hay organizaciones muy responsables, organizaciones que están dando la cara y estamos convocando a esta Jornada Nacional de Lucha a diferencia de autos convocatorios que hubieron en el pasado. Hacemos un llamado a las autoridades que se dejen de terruquear y que dejen sopretexto de esa supuesta violencia que va a haber. Ellos empiecen a recortar algunos derechos fundamentales, como es el caso del libre tránsito. Todos sabemos que lejos de la policía estar combatiendo el problema número uno que afecta a los peruanos que es la inseguridad ciudadana. Están destacando cientos de policías a hacer supuestos puestos de migraciones y estar parando a los viajeros, revisando los bultos, haciendo una identificación necesaria. identificador de voz también escuchado ahí que es lo nuevo que habrá en esta jornada. Y como usted dice, y los delincuentes... Y los delincuentes están sueltos en plaza. Ellos han renunciado a hacer su trabajo, lo que la ley les establece, y están persiguiendo a dirigentes, a pobladores que están haciendo uso legítimo de la protesta, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Muchas gracias al compañero Luis Villanueva Carvajal, Secretario General de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, y estaremos en cualquier momento en comunicación nuevamente con usted, ya haciendo balance de lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Hemos presentado En concreto, este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros de construcción, aquí estamos siempre unidos, y nadie nos podrá vencer.